No han sido los mejores días para el gobierno nacional y sobre todo para Gustavo Petro, quien vivió días bastante alterados por los escándalos que rodearon a su familia y la situación de orden público en el Caquetá, entre otros problemas que afectaron su gestión en la presidencia de la república. En medio de ese ambiente tenso, el mandatario intentó calmar las aguas y mostrarse con otra cara, ya que en Twitter respondió a quienes dicen que vivió sus peores días desde que asumió como presidente. Que pasé una semana muy mala dicen por ahí. Compartí con el campesinado en Córdoba la repartición de tierras por la reforma agraria. Dialogué con la población raizal de San Andrés y Providencia y acordé el consenso del gobierno para la reforma pensional. Repartir tierras fértiles a familias campesinas humildes, estar con los pescadores artesanales o planificar que los viejos puedan garantizar su pensión, me hace feliz. Logramos resolver el conflicto del campesinado del Caguán, lamentablemente con dos pérdidas humanas y me reuní con mi mamá. Pese a lo que dice Petru, lo cierto es que el gobierno que él comanda sufrió afectaciones en estos días. Acá está un recuento de los problemas que padeció el presidente la semana pasada. 1. Nicolás Petru y la investigación que lo salpica por supuestos negocios con narcos y acuerdos a cambio de puestos. Es quizás el mayor escándalo al que se ha enfrentado la familia Petru. Todo empezó por los chats que reveló su exesposa Day Vásquez en revista Semana. La mujer lo acusa de recibir dineros de narcotraficantes durante la campaña de líder del Pacto Histórico. De acuerdo con su versión, los irregulares pagos se dieron a espaldas del actual mandatario entre 2021 y 2022, en pleno periodo electoral. Además, en las conversaciones de WhatsApp con su exesposa surgieron evidencias que Nicolás estaría negociando puestos y contratos con altos funcionarios del gobierno, lo que lo dejaría muy mal parado como un lobista profesional sin tener la autorización siquiera de su padre, que pidió investigarlo en la Fiscalía. El hermano del presidente Juan Fernando Petru también estaría salpicado por sus visitas a la cárcel a Picota para reunirse con extraditables a cambio de favores. 2. El pasado 2 de marzo se vivió una crisis de orden público en San Vicente del Caguán por un paro campesino que terminó en combates con la Policía Nacional. Las autoridades se vieron totalmente acorraladas por los integrantes de este movimiento y decidieron rendirse. Estas personas decidieron secuestrar a más de 70 uniformados y un grupo de personas civiles que hacen parte de una empresa petrolera. Sin embargo, lo más grave del caso fue el asesinato del policía Arley Monroy Prieto, quien fue herido en medio de la azonada y los manifestantes no permitieron darle los primeros auxilios. Además, como si fuera poco, el gobierno que logró la liberación de estas personas calificó el gesto de los campesinos no como un secuestro sino como un cerco humanitario, según dijo el ministro del Interior, Alfonso Prada. 3. El Consejo de Estado decretó una medida cautelar de urgencia de suspensión provisional de los efectos jurídicos del Decreto 227 de 16 de febrero de 2023 por medio del cual el presidente Gustavo Petro asumía el control de las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREC, y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CIAAREI, es decir, de los servicios públicos. La decisión final la tendrá el Consejo de Estado, que deberá emitir una sentencia definitiva sobre esa petición del presidente Gustavo Petro, es decir, que, por ahora, Colombia vuelve al anterior modelo en el cual son las comisiones reguladoras las únicas que pueden ejecutar esta acción. Sebastián Guanúmen fue conocido en la pasada campaña presidencial, pues él fue el encargado de crear la estrategia para atacar a los contrincantes del entonces candidato Gustavo Petro, así quedó evidenciado en videos que se filtraron en la prensa. En varios audios se escuchó decir a Guanúmen que para atacar a Fico se necesitaba crear contenido, en ocasiones exagerado o hasta falso con tal de afectar la reputación del candidato. Su nombramiento ha causado molestia en varios sectores, pues en la carrera diplomática hay personas que se han formado durante años para ocupar estos cargos en el servicio exterior. Pese a ello, Guanúmen se posesionó este sábado 4 de marzo como cónsul en Chile. 5. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Dañi reveló que la inflación anual en Colombia, a febrero, se ubicó en el 13,28%, algo que no se veía en los últimos 24 años. El resultado significó un aumento de los 5,27 puntos porcentuales en comparación con la reportada en febrero del 2022, que fue del 8%. En el segundo mes del año, el rubro que jalonó mayormente la inflación en Colombia fue el de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, 0,32%, le siguió la educación, 0,31%, y el alojamiento, el agua, la electricidad y el gas, 0,29%. Para conocer más noticias, no olvide ingresar a pulso.com, seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a nuestro canal de YouTube.